Apreciado amigo, en los próximos diez años, inevitablemente, ocurrirán muchos cambios. Disrupciones tecnológicas, incertidumbres políticas, la forma en que tratamos el medioambiente o, simplemente, la aparición de nuevas tendencias sociales y económicas. Como resultado, veremos un mundo nuevo. Sin embargo, una cosa permanecerá constante, el ser humano como elemento de valor. Y es que venimos de una tradición de humanos que exploraron la tierra y el espacio, no solo para construir en ellos un hogar, sino por el mero reto de alcanzar hitos imposibles. Y es que seguimos el destino marcado por hombres y mujeres mejores que nosotros, pero reinventamos su camino con nuevas metas y formas de alcanzarlas. Como resultado, cada paso deja una huella. Cada acción, cada estrategia, cada decisión, dejan su impronta en el mundo que custodiamos. Cada marca sobre el suelo refleja no solo el camino andado, sino también el clima, las dificultades y las aspiraciones de los que pasaron por él. Me apasiona caminar con humanos de mente abierta, capaces de ejecutar sus ideas con valentía y excelencia. Que conocen el camino, pero lo respetan. Que no se paran frente a la dificultad, sino que obtienen de ella la fortaleza para seguir alcanzando sus sueños. ¿Quieres que